N N Por lo menos que ahora se me escucha más fuerte Por lo menos que ahora se me escucha más fuerte No tocaba a Nian N N ¿Cómo el directo, tío? Se ve como... Muy paciente ¿Tengo en qué? A ver, que... Sí, que no se ve bien, vale, sí, sí Está bien cuadrado No sé por qué coño me pasa esto, tío Tienes que hacer la ventana más pequeño Segundo, o sea Bueno, bueno Ahí, ¿no? A ver Eh... Espérate, que mire yo mi pantalla como está Sí, más o menos, sí Y no sé por qué el este Me da hostia al este Hay veces que no me lo cuadra bien, sí A ver Sí, 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 ahora está bien encuadrado Sí Si no me lo quito Vale Ah, se ve bien, Dani A ver Ah, está live ¿Cómo se puede ver cuánta gente está viendo el vídeo? ¿Enspectadores? No, tú no lo ves eso, claro Tú no lo ves en el chat Tú no lo puedes ver de lo más Vale, exacto Bueno, se ve bien todo eso Se escucha bien, ¿no? Sí Estoy a punto de llegar a 300 O sea, cuando llegas a 300 Pues esto es mejor Eso no sé No sé, porque cuando me he puesto el Streamlight Bueno, me puse el audio ahí Por ahí poner cámara Por ahí poner cámaras Las telas a la alertas, ¿vale? Ahora, cuando alguien me sigue Salad la alerta Pero el problema es que No sé, porque él me pasó el otro día También, que no se me encuadra bien No entiendo por qué Tengo que pongoeraldas con otras cosas ¿No os llevo de este enlace o qué? No sé A ver si mañana seguimos con lo de GTA Vale, tengo 300 para abrir, ¿vale? Yo estoy con los 300 todavía Es que me están tocando duplicados Y me van dando 10, 15 Y me tiran un puto silo para abrirlos A ver si me toca el de 0,9 A ver, me ha tocado el del 4% El Nian A ver, me ha tocado el scavenger 30% Cuenta por Lo ponen en autohash Si, yo lo he dejado en autohash Y yo lo he dejado en autohash Y yo lo he dejado en autohash A ver, me ha tocado el tocho y no me... Y yo lo he dejado en autohash 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 Casi he tocado algo, tío No es cierto Mira, me ha tocado la mierda N N N N N ¿Pote? Cicote ¿Pote? Cicote ¿Pote? Cicote Cicote No me ha tocado nada ¿Cipote? De 100 no me ha tocado una mierda Cipote 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 No, ya sí, un T 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 Se escucha como triple el audio, tío 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 Creo porque tengo el directo abierto ¿Puedes comprobar si se escucha ahora? Ahora lo he silenciado, mira, mira, porfa Vale Está diciendo pene porque lo escucha como si lo escucho, lo escucho y luego se vuelve a escuchar, pero mucho más loco, ¿sabes? A ver, hablo Pene Yo lo escucho bien Vale, pues será cuando pongo yo el directo ¿Han dicho algo de Far Cry 6? ¿Se han tu idea? Ah no Far Cry 6 no sale dentro de mucho, mucho nada del juego, creo Vale, posiblemente no salga nada Sí, en febrero una cosa así, ¿no? No, no sé El rato me está haciendo algunas cosas raras, ¿eh? Un poco por la leche Ah no, por aquí que será entre el año fiscal 2021-2022, bárbaro, pero se va a que sea en febrero No, no, no falta O sea, saldrá Antes de, es que el año fiscal creo que va en marzo o en mayo, tío Bueno, las primos juegos Bueno, por ahí Cosa que salía antes Para todos mis seguidores Voy a ver No es segura que ha distribuido 3,5 en su lanzamiento Ojo, perdón, me ha tocado el de 0,9 No me he dado ni cuenta Si te fijas, aquí hay dos de 0,9 Hay uno de 0,9 Y otro que es 0,9 Me ha tocado el de 0,9 Axolol, si Es que aún me faltan 165 ahora, eh Y otro que es 0,9 Axolol, si Arco 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 Gracias. 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 de 0,01 se acaba ya nunca he pensado en la parte de la cabeza a 0 ¿Dani? ¿Qué? ¿Pensado en la parte de la cabeza a 0? ¿A quién? ¿Pensado en la parte de la cabeza a 0? ¿Eres el boy? ¿Te gusta y te queda bien? ¿Eres un toleto 2.0? Sí, un retrasado 2.0 Hombre, retrasado pero con 50 millones en el banco, ¿eh? Sí, retrasado con 50 millones en el banco Pero calvo ¡Ah! ¿Tiene que ver? No, que es calvo ¿Es algo malo? No, pero es calvo Racista No, no es racismo eso Sería discriminación, no racismo Que para el caso viene siendo ahora mismo, ¿no? Pero... A un día se hace calvo Ah, me falta otro Me faltan dos Dos últimos Creo que no se me han repetido Vale 1% ¿Has visto la película de los Cruz? Eh... Los Cruz Sí, creo que sí Esos 7 años van a sacar la segunda Bueno, han sacado ya la segunda Ya creo Luego la primera pelea en el colegio, ¿sabes? O sea, por lo menos 2014 ¿En qué punto estás? En el segundo En el de las ranas Es que quiero conseguir A ver si puedo conseguir hasta el 4 más o menos ¡Hostias! Que he conseguido hasta el 4 y hasta el 9 ¡Hostias! Que vio damaje, ¿no? Sí Tía, si he conseguido El de nivel... El del 4% Y el del 19 Y el del 9% El axonal este es un bicho Bueno, voy a dejar el que tengo ahí 200 El big daddy El big daddy Este no es el de... Tengo más Creo que los voy a matar de un golpe a la rana Yo me los tengo casi de un golpe No, de un golpe no Ves que ahora tengo 3 que le quedan 41 ¿Esto has conseguido? ¿Te has ido a abrir? He conseguido 200 Y estoy abriendo 200 Yo tengo 2 que hacen 41 O sea, 3 que hacen 41 Y 2 que hacen 31 O sea, que hacen 13 13, 13, 13 Ah, es serio Bien, yo me he conseguido Me he conseguido La primera hora Me he anunciado Tengo 17 No sé Tengo 17 Yo tengo 17 No sé Lo queondré y no sé bajar la !q? ¿Alguien que había cogido de todos? Pude ser, hay mucha gente Está un enfermo, ¿no? Sí, algún enfermo es mintado que los habrá cogido Luego sigo con los otros ¿Tú estuvieras al de Ibai o no? ¿Qué? ¿Te verás el toai? Sí O sea, el que hará Ibai, el directo Sí, pues no creo que esté con mi familia ¿No los quiere? No es que no los quiera Es que... Coronavirus Claro, lo que te quiero decir Sí, es con mi madre y con mi padre, pero da igual Es a las 6 ¿Has dicho, no, el directo? A las 8 y media Eso, a las 8 y media Me voy a ir a ver las campanadas Eso no, ¿no? No, porque estaré viendo Estaré viendo posiblemente las campanadas en Antena 3 Antena 3 Antena 3 Cristina Pedroche Cristina Pedroche Y mi favorito Es el tercer año Ya que lo hacen, ¿no? Eh, ¿quién? Alberto Chicote No, pero que sí lleva 7 años Me refiero a que con Chicote lleva 3 años haciéndolo, ¿no? Creo que sí, no sé Alberto Chicote Tío, Adriga, está muchísimo ¿Qué? Bueno, me espero a que se me abren los huevos y me voy a la siguiente zona Tengo 100 Yo voy a ver 100 Es que 200 Yo voy a ver todo 200 No, 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 no No, no, no Siempre te puedes ir de la zona, ¿eh? Dejando las pociones y todo Sí, sí, guarda Mira, primero me va a tocar el de 0,01, va A mí me ha tocado el de 0,9 Duplicate, vete a la mía Mira, mira, el de 15 aquí no lo tengo Me podría tocar el de 15 Mira, ¿sigues aquí? ¿El de ahora no se va a pasar así? Sí, sí, sí Sigo abriendo huevos, o sea ¿Quién te ha tocado? ¿Eh? ¿Quién te ha tocado? Sí, tengo el de 50 El de 30 El de 15 El de 4 Y el de 9 Yo tengo todos esos Menos el de 15 Tengo el de 0,9 Pero no tengo el de 15 Mira, ahora te acaba de tocar Neo Gandalf, se llama No vas a pasar A ver cuando nos vemos Las que nos quedan, ¿eh? Las del Hobbit Hay que vernos muchas películas No, es que las del Hobbit Tenemos que vernos Tenemos que vernos Sí, sí, sería ponernos una tarta entera A ver películas Porque si no, no terminamos O sea, cada vez las listas Se van añadiendo más cosas Y no, no continuamos Y ahora mismo Está en stand-by Bueno, a ver Estamos viendo Harry Potter O sea, a ver Es de los Harry Potter Harry Potter Y vamos por la sexta, ¿no? Tenemos que ver la sexta, sí Bueno, nos faltan dos O sea, tres ¿No? Ah, sí O tienen tercera parte O sea, están divididas En películas Bueno, faltan tres películas Falta el príncipe de no sé qué Príncipe mestizo Si se me acuerdo mal Las reliquias de la muerte Parte 1 Y las reliquias de la muerte Parte 2 Vale, vale Vale, falta un poco yo Normalmente todo esto Visto legalmente Desde Netflix Exactamente Nosotros nunca pirateamos nada Hay que dejarlo claro Hay que Nosotros no pirateamos Ningún juego Ni películas piratas Ni series piratas Ni nada Wampi lo vemos desde Clutchin' Rora Exactamente Pagamos la cuota Todos los días Y se ve Y nada de piratas Tampoco nos descargamos Musica pirata Desde YouTube Nunca Hoy en día ¿Quién sabe que haga música pirata? No Yo Pero cuando quiero escuchar música Yo abro YouTube Y pongo la música Y ya está Claro Pero yo me voy a Barcelona Todos los días ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, esto por internet Claro, ahí va Vale, ya me terminas de abrir los huevos Voy a la siguiente zona Que cuidado la canción que estás escuchando, ¿no? ¿Qué? Algo así, ¿no? ¿Se ha escuchado? A veces sí Ahora no, ¿eh? Vale, lo bajo un poquito Vale, lo bajo El copy, el copy Adiós ¿Qué te parece lo del copy? Que me puede limpiar los huevos A mí me parece una gilipo A mí también me parece una gilipo Oye, pero no Me parece que es lo único que han hecho En día no es culpa de Twitch Para la gente que estaba denunciando Me parece que lo único que he servido para eso Es que para nada En vez de ganar Yo creo que han perdido dinero Eso, pero bueno No sé, la gente es gilipollas O sea, no te puedo decir otra cosa ¿Qué se pensaba? Que la gente iba a pagar por acusar sus acciones ¿Cuándo fue la última vez que yo...? ¿Qué pagaste tú por una canción? Yo no pago mi vida por una canción, ¿eh? Me he comprado un disco O sea, no hace poco Pero me compré el disco No tengo discos Una cosa es que te gusta Un disco ¿Te querías comprar su disco? ¿Una canción? ¿Vamos a pagar por acusar? No Me voy a chupar los huevos Y me la descargará la pirata posiblemente No voy a escuchar una canción No voy a pagar por acusar No cuenta que los artistas La suben a YouTube Pero la suben a YouTube La suben a YouTube Porque ganan más dinero Suben a YouTube Que ganan más dinero Por eso Cada vez que ves la canción O lo que sea Ganan dinero O sea, no Sí, Olga Y me parecía una gele Podía de esconder A la gente que a lo mejor No conoce esa canción Que a lo mejor la escuchan En un directo Y dice Con esta canción me gusta A lo mejor Si la pines Puede ser lo que sea Me parece A la larga Van a perder dinero Porque vamos Tu bichita O sea, los YouTube Te van a pagar Por acusar música Lo que van a hacer Van a poner en YouTube Música sin copyright Si se ha escuchado Dímelo No, no, no No, no No, no No, no Si yo fuese cantante Y me Rubio Esta canción Le pago al Rubio Para que me saque La canción Más veces Más Que no sé Es que es publicidad Gratis No sé Es que no sé Es que no sé Es que como se da De repente Viene una empresa De videojuegos Y dice No, no quiero que subas Este videojuego En plan Publicidad gratis Literalmente Es como Es como En Mario O sea Que Nintendo No quería que Luego rectificaron Porque claro Se dieron cuenta De coño Porque perdían Posto Solo hay que ver Que cada vez Hay menos Menos anuncios En la televisión ¿Te fijas? Ya Y ahora Hay los típicos AAA Lo del La play Nintendo Ni todo Si que sigan En la tele Si pero por ejemplo Play tampoco salen muchos Ha salido el FIFA Que he visto esta mañana Y ya Pero antes salían muchos Más anuncios Normal Salen muy pocos Que yo recuerdo En la televisión Ahora mismo El Assassin's Creed El FIFA Y los de Nintendo Y ya está No me suena ningún otro Y Xbox Pero a mi no me suena haber visto Nunca uno de Xbox A la tele Si Bueno a ver Yo de Destiny 2 Que es de Microsoft O sea que De Xbox No me suena haber Pocos anuncios Más he visto Pero a ver Por ejemplo O sea He visto lo típico Por ejemplo Que Kingdom Hearts Lo vi Pero en un programa En Kingdom Hearts Me acuerdo que había un programa Que era En mitad del programa A lo mejor te parten Y te abrían Kingdom Hearts No sé qué Ya está Pero no era un anuncio Era un segmento O sea De 5 segundos Ya pero ten en cuenta Que la tele Está muriendo poco a poco Con YouTube Twitch y todo esto No en serio No es la tontería Publicidad gratis Que literalmente Es publicidad gratis Me parece Ey Yo ya estoy en la siguiente zona Con los bloops estos Sí que es cierto Que es verdad Que hay mucha gente Que prefira verse Eh pues este juego No me lo compro Este juego me lo veo por YouTube Pero igualmente Porque no le gustará Porque no le gustará Como es el juego Pero quiere saber la historia Si realmente esa persona Se le iba a comprar el juego Se le acabará comprando Y hay juegos que a lo mejor Si nos empieza a ver por YouTube Me han gustado mucho Y de hecho A ver Mira yo a Cyberpunk Lo he jugado Si me parece Un juego O sea No lo he jugado Lo he visto Porque obviamente Lo voy a pagar Y tampoco me lo voy a descargar A pirata Pero Pero he visto vídeos Y está bien Lo único que el problema Es que los bugs Es impresionante De hecho en un añito Cuando Tiene una cosa Que hay una cosa Que no me gusta Que es el sigilo Me parece una mierda Es que no me gusta el sigilo Es que me parece Que es una mierda Es que Te pones las armas Con no daño Porque se puede poner No sé si lo sabes Que no maten O sea Que los dejen tontos Te vas con eso Y eso para mí Ya es el sigilo Ya está No a mí Yo he intentado tío A veces que Te ven de refilón Y ya está Todo el mundo te ha visto O sea De repente A lo mejor En una parte muy lejana Te han visto Lo matas rápido Y ya te ha visto todo el edificio Que es un poco Falso esto Pero si me ha visto un tío A tomar por culo Aquí Me ha visto todo el mundo La mierda tío Cuando ya te ven una vez Ya no te puedes volver a esconder Eh Si que podemos esconder Yo he intentado muchas veces Y a veces me escondía Y me iban exactamente Donde estaba escondido Y me quedaba en plan Pero Como sabes que estoy aquí Yo voy a abrir 100 más Las ranas Vale Vale Eso Es una tontería Ya gracias Ya pero no sé Las empresas Algunos Son un poco tontos Algunos especialitos Ahí No sé Yo sí A lo mejor se pensaban Que les iban a pagar Pero no escuchas En eso No Yo voy a pagar Una canción tuya Tú Ponle un yo en mi Directo Mierda Hombre Venga Vamos a sacar 5€ Ahora mismo te voy a pagar Yo lo que valga la canción Ahora mismo te pago 200€ Tienes que pagar Spotify Para ser legal Tienes que pagar Spotify Y luego tengo que pagar Tienes que pagar la canción No te jode Y al final acabo pagando 200€ Por escuchar una canción No te jode Está De hecho sin que sea Ah pero si es un streamer pequeño Por ejemplo No te va a pasar mucho Porque como casi No te ve nadie Ah sí Sí Es una música Pero a lo mejor Tipo Una canción de Baponi No sé A ver si no Es como lo que le pasó a Ibai Que ha tenido que quitar Todos los vídeos Donde cantaba O donde ponía música Yo lo no Ya Lo veo dulce Suena superior Una cosa por ejemplo Si yo tengo una canción de fondo Ahí no lo veo mal Otra cosa sería Que de repente Es un directo Donde solo se escucha una canción A todo volumen Ahí Eso lo vale Estás dando dinero Poniendo canciones Ahí no Jugando a un videojuego Cuando la canción Simplemente Está para hacer ambiente ¿Sabes? Cuando hay un momento Que te calles Que no se escucha nada Que le guste la canción ¿Sabes? Ya pero Yo a veces me pongo Me pongo canciones La pongo al mínimo Simplemente para escuchar un poco Ya pero por ejemplo A lo mejor no es problema De la empresa O sea A lo mejor no es problema Del cantante No, no Si no lo sabrán Seguro Sino de la empresa Esa de la discográfica Que tienen los derechos Y dice Pues mira Pues me sale de los cojones Y no Es que sigo en entender No sé que tenían pensado Ganar con eso No han ganado nada Y que han perdido La verdad No, por ejemplo ¿Cuál es ¿Cuál es el tío que salió Que Ibai invitó a su caso? Que era cantante ¿Pero no? Bueno, no sé ¿No trajo a Cosculluela el Ibai? Claro que sí, eh Mira ahora, mira Y le dijo Y le dijo Oye, ¿sabes que me han puesto Copyright Por tus canciones? Y le dice No te preocupes, bro Tú pon las que quieras Sí, sí Sí, sí Ibai y Cosculluela Estuvo en su casa Sí Y le dijo eso Y me había jugado por culo Espérate Cosculluela Ibai cantante Un segundo, ahora vengo Y sí, Dani No es Cosculluela Es uno que se llama Coscu También es cantante argentina Así, bastante famoso Bueno, lo acabo de ver Tiene 20 minutos Así que está en Instagram Así que es la famosa Ahora vengo Ok Ya estoy ¿Anny? Hola Coscu Instagram No sé si crees Tiene 20 la gran A lo mejor tiene 25 ahora, eh Tengo otros Instagram Así que Tiene 20 la gran 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 Oh, me ha tocado el de cero con cuatro, o sea, el de cuatro y el de nueve. I'm gonna wake it up. El de nueve por ciento me ha tocado para así tomar. Misowell. Ay, madre. Esto lleva ventaja, ¿eh?, abriendo huevos. ¿Os ha caído algo? Es que tú estás donde las ranas, que por cierto ya... Sí, 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 estaba mirando esto. Me ha sacado un esto. ¿Dónde estás, Suara? Está en el siguiente nivel. Bueno, en teoría aquí pone que son diferentes planetas. O sea, estás en el Cime-Wave este. Sí, en el Cime-Wave ese. O Buffet. Sí. Vale, aquí necesito arcos o de hielo. Un equipa alta. Arco o de hielo. Vale, este es el M-B-Q. Está setenta. Arco o de hielo. Ahí está en nosotros. No sé si tienes otro más. No. No. Vas a tener que poner de hielo. Y creo que tienes otro de arriba. Ahí. Igual me falta, que me ha dos. Creo que te faltan cuatro. Ah, ya atrás. No se ve. Ahí, coño. Dale. Os dan tres. El de 0,5. Bueno, Buffet los complicados, eh. Yo tengo el de 0,9. Quédate quieto. Mejor que te quedes seco. ¿No notas cómo el de este un poco laggeado? El stream. No, es que noto. No digo que vaya. Me noto que en vez de 30 va a 20 o cosas así, ¿sabes? Puede ser que vaya a 20, eh. Tengo puesto que vaya a 30. No puede ver de alguna manera. O sea, no veo que vaya mal. Pero yo cuando estoy jugando y luego lo veo en stream, lo veo como más... No va laggeadísimo. Con el OBS no me pasa, ¿eh? Por lo cambio, lo pongo a 60, eh. Ah, no sé. Quiero eso. Pero yo, por ejemplo, yo en mi juego... Es que lo veo mejor. Entonces, cuando miro al tuyo... Directamente lo veo muy peor. No puedo cambiar de 30. O sea, a lo mejor para el próximo lo pruebo en 60, a ver que tal, eh. Ahora ya no voy a cerrar, pero... A lo mejor te va lagge el juego. Bueno, todo probad. Noto que no va a 30, ¿sabes? Tampoco que va a 15 o cosas así, pero que va a 20 y algo, ¿sabes? 5. Está un pelín. Con el OBS normal... Yo no notaba la calidad, pero se ve el peso. Ya noto que se ve como más... Caminar, ¿no? ¿Puedes ponerte delante de mi caminar un momento? Sí. Un momento, que se me está abriendo un huevo. Voy yo. Estoy delante de todo yo. Un pelín. Tampoco mucho, a ver, tampoco molesta, sí. Ahora miraré para el siguiente. Es que catalán. ¡Hala! El Barça. Es que Europa. Un juego alce del Barça, ¿eh? El que no empezaba a las siete o a las ocho. Veinticuarto. Veinticuarto. ¡Madre mía! Esa es tía once, madre, el amor hermoso. Lo que me parece que hace cinco años. ¡Madre mía! ¿Cómo han pasado los años? Pero bueno, la verdad es que, por lo que tenemos, no está mal, ¿eh? Vamos a ver si quieres. Por favor, sale el de 0,09. Yo tengo un sueño. Pero no era un sueño. ¿Qué es la frase? No es de Rubius, ¿eh? Si piensas que es de Rubius. ¿Quién? No sé si es original de la película esta o no, pero... De Skyrim... El sueño es de... Además de Luther King, coño. Pero yo qué sé, yo sé que salió en el Skyrim Movie 3. No sé si es original de esta película. O sea, ¿sabes quién es de Luther King, no? Sí. A ver, este que... Por su frase era... I have a dream, o alguna cosa así, ahora no me acuerdo. Voy a buscar, pero... Tengo un sueño. ¡Bárceluces! ¡Tengo un sueño! ¡Bárceluces! Fecha de publicación en general, el 28 de agosto de 1963. Ahora, ¿qué es? Yo tengo un sueño, ¿y qué más? ¿Y qué? Y ya está. Bueno, irá más, pero lo importante es... I have a dream. Si buscas por YouTube te puedes encontrar tu discurso entero, porque a lo mejor no te tiras de una puta. Es que yo... La que yo he escuchado ha sido en Skyrim Movie 3. Que el hijo le dice... Yo tengo un sueño. Y le dice el padre, ¿qué sueño? Y le dice... Tener un sueño. No. No. Soñera de que la raza negra y la raza blanca hubo desinviado. Me imagino que... Pero bueno, más o menos se ha conseguido hoy en día. O sea, a ver, cada vez hay menos. No, siga viendo. Sí, bueno. Siga viendo. ¿Te recuerdo los disparos que hay en Estados Unidos? Sí, a ver, siga viendo. Pero te recuerdo que hace 100 años los negros eran esclavos. Sí, ya. Hay que decir, coño. Ha habido un cambio de OJ que dices, coño. O sea, otro cambio. Esclavos a ser asesinados por la asfixia en la calle. Hombre. Una década de mil. Está muy mal, ¿eh? El policía ahí no sé qué coño hizo, pero... Me refiero que en la época de que Pavois hizo este discurso, ahora... Hay muchísima diferencia. Muchísima. Porque con las mujeres... Vete a las mujeres... Ahora dicen que está mal. Vete a 300 años atrás, a ver cómo estaba. Bueno. A ver. Hace 300 años... Estaba a la caza de brujas y normalmente se iban todas las mujeres al pozo. Creo que la cosa ha cambiado para bien. ¿Veis que no son normales? Eso no lo va a ver. Lo va a ver. Lo va a ver siempre. Todo lo digo yo. Lo va a ver racista. Siempre va a ver. Ojo, coño. No tiene por qué... Gilipollas, posiblemente. Pero racistas... Yo creo que va a ver siempre. Pero no racistas de negro como racistas de francos, ¿eh? Homófobos no creo tanto. No creo que homófobos haya más. Yo creo que cada vez menos. Yo creo que lo que más la gente lo va a normalizar es eso. Por eso. Está quitando... Creo que machismo y racistas sí que va a haber más. Pero creo que homófobos se va a normalizar. A lo mejor dentro de 100 años, si seguimos vivos... Porque básicamente lo raro es que a lo mejor dentro de 20 años lo raro es que haya una pareja de hombre y mujer. A lo mejor nos detenquimos, ¿eh? Dentro de 100 años, pues posiblemente. Bueno, sé que hayan encontrado una forma de tener... Yo siempre lo he dicho. Yo a los 60 años me gustaría estar en el pozo allá. A los 300... Puede ser inmortal o mejor también. Sí, yo no sé para qué quieres vivir tanto. Quiero morir. Yo estoy muy feliz. Joda. Yo he dicho muchas veces... O sea, he dicho muchas veces... Si yo tengo un botón que hace un botón que... Pues se mueran 100% al azar del mundo. Al azar, ¿eh? Y si yo puse un botón, ¿me hago inmortal? Yo puse un botón, ¿eh? Pero vamos. Tío, no. Es que ten en cuenta que deberías morir a todos tus familiares. Pero tío, no sé tú, pero yo... Sí, sería duro, pero... Sería duro y lo recordarías para siempre. Nunca te podrías morir. Y si ten en cuenta, si se acaba el mundo, o sea, explota y todo... Eso siempre lo he pensado. Yo, coño, ¿qué pasaría si soy inmortal y acaba el mundo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría por el espacio volando? Te quedarás tú solo. Eso sí que lo he pensado alguna vez. Me voy a la siguiente zona, que ya me he quedado... Yo había to todos los huevos y no me salió una misma. Pero es verdad que también... Si en el caso de que no se destruya el mundo, me gustaría ver cómo será el mundo dentro de 200 años. ¿Cómo será esto? Si mejora y no nos lo cargamos... O una puta mierda. Claro, me gustaría ver... ¿Habrá coches por las dos de algún día? Yo estoy creyendo que sí. Que tiene que haber coches por las dos. O sea, yo creo que se pueden hacer coches por las dos. ¿Hemos hecho aviones? ¿Por qué coño no puede haber coches voladores? Obviamente es mucho más difícil porque son más... Claro, si les pones alas ya no son coches, son aviones, ¿no? Pues sí. ¿Cómo por qué sí? No, una amiga, ya te lo estoy diciendo. Bueno, posiblemente la verdad es que... Si hay mucha gente hoy en día... Mejor está dentro de 100 años. O sea, somos 7.000 millones de personas. ¿Cuánta gente habrá en 100 años? Muchos. Cada vez la gente vive más y cada vez... Claro, cada vez en el mundo hay más personas. No, va a haber un momento que no va a haber espacio. Mira Japón. O sea, Japón es mucho más pequeño que España y tiene el triple de habitantes. Ya, pero tener... A ver, no sé si lo sabes todo esto, pero en Japón... Tú no puedes tener un coche si no tienes plaza de aparcamiento o lugar para aparcarlo. O sea, si no pagas tú, yo qué sé, un parking o algo, tú no puedes tener un coche. No te dejan comprarlo. Y mira las casas que hay en Japón que son 10 metros. No, pero tampoco es que los japoneses sean muy grandes. Ah, pero me parece que el tema de casas que... A lo mejor cojo mi habitación y es más grande que esa casa, ¿sabes? A ver, ten en cuenta que tú y yo a lo mejor en Japón no seremos los más pequeños. O sea, no seremos pequeños porque somos altos, pero tampoco seremos gigantescos hasta a tu lado. O sea... O sea, pero es que yo subí esos vídeos casas y que... Mi puta habitación es más grande, tío. Mira, por ejemplo, yo sigo... Es normal que se hagan, claro, porque no habrá espacios, es lo normal. Sigo una pareja que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Del canal de YouTube, pero hay una pareja de un español que está en Japón. Y una japonesa, sí, en Nekoyita Blok. Y... Y el tío es altísimo y en el tren se pega de hostias a lentar, porque es altísimo. Nekoyita Blok. Tienen un hijo, ¿no? Sí. Allen creo que se llamaba, el hijo. No, el Alejo no lo sé. Allen, Allen, no Alejandro. ¿Cómo me has dicho? Nekoyita Blok. Eh, sí. Abro esos 222 que tengo, coño, es solamente lo que costó Neymar. Y... vamos a otra cosa, a ver. ¿Te parece? Vale. Pero... Estos han subido un vídeo de por qué nos casamos realmente. Se acabó Nekoyita Blok. Sí. No lo he visto, ¿eh? Yo no lo he visto tampoco. ¿Se se acaba de verdad o...? Estoy por... Estoy por la... Vale, lo voy a ver. Está ni más, Antonio, ¿eh? Sí. No lo sé. Nadie es que te hiciste cosas, ¿no? Por 50 millones al año. Sí. Hombre, la verdad que sí. No cobro 50. Bueno, a lo mejor sí. Sí. No, no. Sí. Ah, motivos sentimentales ¿Qué pasa? Que no son motivos de que ya que sí es el visado de español y ya que sí es el visado japonés Sino por motivos de que se callen mucho Que bien por ellos, ¿no? Pero que bien por las tres cojones Donald Trump, seguro Sí ¿Cómo se escribe aquí? ¿Aquí? ¿Bot? ¿Se escribe bot? No sé cómo escribirlo así, gilipollas Gilipollas El oráculo de... Sí Me ha tocado el de 0,9%, no sé si lo tenía ya o me ha tocado la verdad, ni me he fijado Me ha tocado porque tenía uno menos que tú, sí, sí, me ha tocado el de 0,9%, pero en el de 0,09 He escrito mal bot de votar y me pone vaya bot Donald Trump No sé si se ha escrito, sí se ha escrito A ver, es que la de Sasuke, ¿te acuerdas? El Riki que se compró... que en el... ¿Cómo se acuerda? No me acuerdo cómo era Una de esta de... una editorial De esto de revistas Había sacado un pack donde te venía Naruto en el primer fastículo, luego Sasuke en el segundo Pues tengo a Naruto del primer fastículo en chiquitito Ya sabes que en el segundo fastículo también en chiquitito Luego tengo al Qubik Del mismo tamaño, más o menos De figura, luego tengo a Luffy De más o menos del mismo tamaño, tampoco es muy grande Como igual de grande que la de Kirito Y después tengo a Renault Azoro, que es genio antes que el hijo de puta ¿En general cuánto tiene? ¿Eh? ¿Las tienes? Ahora te mando una foto por privado y las ves La de Goku, de Naruto, de Luffy, bastante grandes A ver, si vamos al salón del salón del manga, si lo ponen el año que viene, en 2021 Yo quería una de las tres, o sea, quería una de Goku, una de Luffy Yo el año que viene, si está abierto el salón del manga, me compraré una figura ahí Es que son muy baratas ahí, están muy bonitas No quedan baratas el problema, es que no tenéis que pagar los gastos de Kirito, entonces te sale mucho más a cuenta ¿Tienes 50 euros? Porque no tenía la caja, solo le quedaba la que estaba de disposición Y me dijo, si quieres te doy la de exposición Y le dije, bueno vale, la caja a mí me son los huevos, o sea, me gusta guardarla pero no, igual Y le fue a pagar y me dijo, no, no, dame 20 Madre, a ver tú la caja, a ver lo que me importa la caja Pues la caja de la próxima vez te la meto para el culo Puta madre, o sea, por mí perfecto, o sea, metió 5 euros menos por la caja que a mí me son los huevos Y me dice, puta madre, no voy a ser yo el que se queje 5 euros menos por un tozo de cartón Porque esto, me acuerdo que estoy todo el día meando una de Naruto, tío O eran muy caras O no me terminaban de convencer y era Naruto haciendo el Rasengan Te dije, bueno, es la única Es lo que tiene, es lo que tiene, si buscas una figura de un personaje muy conocido Es como si ahora yo me pongo a buscar una de Itachi Que de Naruto había, de Naruto había un punto Y de Goku, la de Goku fui tonto Porque a mí me gustaba más otra Y no lo pensé, fuimos a una Y tenía que haber pensado, vale, voy a la otra que había Tenía que haber preguntado a ver si estaba Ahí fui tonto, fui con la ansia de comprarme esa Ojo, que la figura me gusta mucho, eh Tenía que haber ido a preguntar a otro SID La de Luffy, la de Luffy es que me encanta La de Luffy fue super mala, la de Luffy creo que no me Creo que no me costó ni 20 euros Es bastante grande, ¿no? Es que ese Suna, saludo en el manga hay buenas figuras El... El que se compró a Suna, ay Yo fui buscando en la figura de Catechic Hitman Reborn Sabes cuál es, ¿no? Alguna figura o algo Pero es que no encontré No hay Que no hay, no, 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 no hay Saben de malos días Luego yo tengo una figura de Bakugo Pero esa la compré aquí A esta Ah, la noticia es donde vive Nada, tío Te has dicho tú antes, gilipollas, también Es normal o que... Yo no lo he dicho Sí, antes sí lo has dicho No Sí, lo has dicho ¿En qué momento? Vale, lo has dicho la fe de media, va, 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 la que es para que era, la has dicho así Ah, vaya Que gilipollas De igual, borras este vídeo y ya está No tengo más Bueno, tengo una Gloofy en miniatura que me gustó el euro 50 Joder, qué barato Así fuera no te he contado Te iba a decir Estoy en el juego este de Naruto De... 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 De tirar No, de tirar De... Bueno, un juego de Naruto Y hay un... Un summon, ¿vale? Te digo, hay tres sumos, ¿vale? Y tú me dices cuál es mejor Hay uno donde está Naruto Uzumaki Con el... Modo... Este que tiene Con las bolas al final Luego el Sasuke con el Rindigan Luego Kakashi de pequeño Con el Sharingan Luego Madara Uchiha Con el Rindigan Y luego Itachi Me imagino que antes de Movi porque... No sé Y luego Nagato Nagato con el Rindigan ¿Todo son SS esto? Eh... Sí Luego está otro Que es Naruto con... Con el chakra del Okibe envolviéndolo Pero el Naruto pequeño, ¿eh? Luego, ¿sabes qué pequeño? Con la mierda esta que le puso el Orochimaru La maldición hecha, ¿no? Sí Luego Minato Luego Obito Con el Rindigan Luego Sakura Que por eso no quiero tirar de este Y luego Hashirama Obito a mí me gusta No me imagino que me vas a decir eso Y después está otro Con el Naruto otra vez Con lo de las bolas No como lo conocíamos Luego Naruto haciendo un Rattlingon Luego Sasuke con el Rindigan haciendo un Tibote ¿De cuál tiro de esos? No, mirad que no me gusta El de Obito o el de Itachi Pero básicamente porque es otro Es que Itachi ya lo tengo, creo O sea, yo creo que quiero la de Itachi ¿Eh? Yo creo que quiero la de Itachi A ver, a mí también me gustaría tener una de Itachi Es que Magara, tío Vi una que costaba ciento y pico de euros Pero bueno, era One Piece Que buena Con ciento y pico de euros Para poder entrar por el culo Pero bueno, si me hago streamer profesional Pero ahora que está guapo No, a ver, voy a tirar el del Madara A ver si me sale Si me hago streamer de éxito Me compraréis la de Itachi También mira que nos hemos buscado hobbies Que son baratos, ¿eh? Ya Bueno Es lo que tiene que ¿Vamos Madara? No, no me sale nada No, cago en la puta Tengo otra oportunidad Me sale Haku ¿Sabes lo que tengo? No me podía salir otro No, me sale Kakashi Perfecto Claro, sí Kakashi, Hatake Tengo una de fuera ¿De qué? Otra Espera, de Me gustaría tener el trío de Vokno Tengo a Baku A Deku Aún me gustaría tener Ya te lo he dicho La de Katekyo Hitman Que enero sale la segunda temporada Pero en español En Netflix Es que yo quiero ver la de Katekyo Hitman Alguna figura Me gustaría muchísimo O sea, te busco alguna ahora, a ver Te caberá Oye, te iba a decir ¿Has terminado ya con eso? ¿Para irnos a otro juego? No, cuantan 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 60 Tiene que haber seguro Claro que tiene que haber Pero el problema es que no No creo que sean baratas No los podríamos O sea, me busco otro juego Es más barato Drogadicto tampoco es que sea barato Ah, también, claro Ser drogadicto es más caro Oye, que hay figuras que no valen mucho ¿No? Yo tengo claro A no ser que sea multimilario Yo no me voy a comprar nunca 100 euros Me parece exagerado eso Yo tampoco Y si me la compro Ya te digo yo Que la meto En el banco La meto en el banco Con una caja fuerte No, claro que sí Pero yo con un máximo de 40 40 a 50 Vale, en Amazon hay Pero hay de estas Que no las vende Amazon, ¿sabes? Nada, de estas de segunda mano, ¿no? La más barata vale 30 y Página, tío Era una casita O era famosa, tío ¿Cómo? Que fea la Fure 50 Y más fea que su puta madre Figura... ¿Jabara? ¿Se llama aquí Jabara Toys o algo sé? A Tiki Hitman Reborn ¿Cómo que nos irá a esta? Pero yo no sé Aliexpress, bueno Vale Bueno, a ver Hay una por 21 O sea, por 24 euros Tíaz, figura de acción móvil De 16 centímetros De... De John Wick Los días Animate Animate De... De Windows De Windows ¿Voy a carme compras esto? Ahora... Sí Quiero tener Mira esto Ahora mira uno Sí Sí Ah, 15 euros Ahora que valía 15.000 ¿Sabes? Debe a comprar, eh No puede valer 3 euros Que tampoco Pero esto... Bueno, tiene 5 estrellas, ¿no? Es real Me sorprende sinceramente Que valga 15 euros Que se diga esto, eh Esas figuras son las que suelen valer Por lo menos 50 y pico, eh O sea, suenan aquí por 13 Sí, esta también No sé yo Si esto es real, eh Ya, a ver Es Aliexpress tampoco A ver, tiene 5 estrellas Pero a mí me sorprendería mucho, eh Que tan baratas, tío 11 euros Pues está muy bien hecha, eh Sí, está muy bien hecha 11 euros esto no vale O sea Yo tendría cuidado, eh No sé, ya, ya, ya No me la voy a comprar Me la voy a guardar Pero no me la voy a comprar Un poco real Es que las 5 estrellas las tiene Pero... Tiene mucho, eh Tiene cuidado Vale a... A... A Timon Vale un poco a Timon Voy a dejar aquí matando biches Mientras miro esto Hostia, sí que... Hostia Esta te va a gustar, eh Yo quería la Elala ¿Te acuerdas que...? Creo que lo pasé Había una Elala En tamaño real Sí, de 2 metros o algo así, ¿no? Sí, no Medía de 1 metro y 50 Algo de alguna cosa A tamaño real Era guapísimo ¿Esta es la de esa? La de Longin' Arrive, ¿no? Sí Guau, mira Estaba mirando esta figura Pero yo una mierda Mírala Dasquete Esta es la que he visto yo Esta es la que he visto yo Que te he dicho que era una mierda Que valía 50 y pico euros en Amazon Mírala la cara ¿No queda como mal? Esta es la que sí, sí Esta es la que estaba viendo yo Es que... Dasquete La cara no está como bien Esta en Amazon estaba por 50 y pico euros, eh Aquí por 16 Por aquí, esta es la más falsa que mi culo derecho, ¿sabes? Pero sí, es un poco fea, ¿no? O sea, a ver Si para... Por 16 euros, sí Pero por 50 y pico Yo he visto, coño Pero esta figura, sin más Vea que su puta madre Y querés, cómprame esta Esta sí, cómpramela Este ya lo había visto Es guapísimo Te vas a una tienda real de Playstation 50 euros Ah, es articulado y todo Vale un riñón Por lo menos ¿Cómo? ¿Qué? 181 La figura esta que he visto Bueno, aquí tiene mejor pinta Mira, mirala Tú que eres experto en mis huevos Ahí la tienes, la figura 181 minutos Pero esta está guapísima Mira la cara, la cara es clavada A ver, 181 euros Es un poco cara A mí no es una puta mierda Mira, está la misma figura en Amazon Mira ¿Cuánto? No hay precio Te lo hago todo No, posiblemente Es igual Eso está guay Pero más que la otra era Me parecía nada a la cara Es que parecía Una mierda La otra era una mierda Tiene una que se ve que es buena Pero Buscar trabajo También se busca el trabajo aquí Ah, no Buscar por trabajo Perdón No Buscar por Categoría de Pizu Masculino Mira, hay de todo y todo Están en yenes Pero bueno, esto luego se cambia Sí, se cambia Y te arruinas Solo hay 162 personajes masculinos ¿En qué? 160 O sea, en esta página solo hay 162 figuras masculinas A ver, hoy en día es raro Hoy en día no sería un videojuego que ya hay Ya suelen haber Cosa Es de Jutsu no Kaisen De este también Ahí está de Juego de Tronos Aquí, ¿sabes? Oh, veis El Jaime Lannister 21.000 yenes No sé cuántas era de esa hora A euros Ah, la está la de La del La de Nojus Ah, sí, la película de De Kimetsu no Yeba Bueno, claro, tú Kimetsu no Yeba No la habías visto No Bueno, se ha convertido en la película Más tequila de la historia De Japón Pero, ¿cuándo la van a pelear en España? Muy metido solamente La verdad es que no puedo buscar por nombre Claro, esta, ¿no? No puedo buscar por nombre Porque el problema es que La máquina es japonesa ¿Puedo un Hitman? Ya se lió uno, pero Claro, Hitman es sicario No, claro, he puesto Hitman Y me ha traducido a sicarios, ¿sabes? Vale Voy a poner reborn Pero... ¿Qué tienes que poner? ¿Nombre de...? Vale, vale, he encontrado, creo Nada, pero no son figuras Son como cromos, cosas Son como cromos, cartas, cosas así, ¿sabes? Eh, voy a cerrar esto Está tocando lo que viene siendo la punta de la po... No, en esta página No hay figuras de canal O sea, solo hay como cromos O sea, con cartas, cosas así, ¿sabes? Es que sí, o sea, hay Pero el problema es que hay muchas mierdas Hay manga, está Ahora no estoy viendo ninety tres Ho prazer O sea, no hay No hay Paso Tu Lo 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 a ver si que habrá pero aquí no 7040 55 euros pero me cago en su puto, se va a madrid claro, ¿no? la voy a buscar en otra página Había una española que era buena No, 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 no No, 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 no Mira aquí hay una, hay una de Redborn creo que he visto Pues esto Redborn me sale una de Dragon Ball me encanta mucho la verdad Me encanta que ponga Redborn y se haga una fuera de Dragon Ball Me da un Dragon Ball Redborn o algo así A ver esto Si soltas que estaría bien Bueno, pongo Reborn, me sale una de Dragon Ball La misma, supongo que se llama así la figura A ver, voy a poner Hitman Hitman Bueno, ¿qué quieres hacer, va? Yo he medido uno ya ¿Cuál? No sé cuál es ¿Troll o B? No sé No toques lo rojo No toques lo rojo Oh, me he caído Pero ha aparecido aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál estás? Ah, ahí ves por el medio Ah, es troll, ¿no? Básicamente Sí ¿Y aquí qué? ¿Dónde estás? Ya, termino tu directo, un momento A ver, Twitch Vale, estás, estás, estás Vete en medio de lo rojo No toques lo rojo ¿Cómo? O sea Ahí Ahora, ahí No toques lo rojo No me jodas Ah, estoy aquí, estoy aquí Aquí igual, ¿no? ¿Cómo? No, 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 no Vete a la que tienes delante Sáltala adelante Ahí Vale, ahora La de la derecha Ahí Pa' delante, pa' delante O sea, pa' delante Ahora, izquierda ¿Qué te he dicho izquierda? Izquierda ¿Vale? Otro pa' delante Y ahora en medio No, en medio En medio, era en medio En medio de las dos Sí, la hecha Y ahora en medio ¿Vale? ¿Salta? Espera, dame un momento Vale Vale ¿Ahora qué? ¿Dani? Dime ¿Aquí qué? Eh, a ver Eh, no, 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 no Para atrás, para atrás Oh, atrás, atrás, atrás Vale Vale Eh, vete Atrás A ver, derecha Derecha No, 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 no Atrás, atrás ¿Aquí? Derecha Derecha Vale Y ahora salta hasta la plataforma No te Tire tanto Y ahora salta hasta la plataforma Ahí Y ahora esto es un levelito Que yo estoy aquí Ahora ya no sé para dónde Esto es un sitio sin salida No se puede echar ni para adelante Ni para atrás ¿Vas a que se ha llegado? No No Eh, aquí ¿Ya? No Ah, aquí Se me ¿No? Si De repente Ah, ahí me pone aquí Acepta ¿Qué es? Puta Le podrían haber puesto unas puertecitas o algo Para no te caerte Ah, tienes que agacharte ¿Cómo? Tienes que agacharte aquí No, esto de uno Vale, tengo que avanzar hasta el dos Al dos El tres saltar El cuatro y el cinco agacharse El seis agacharse El cinco agacharse El ocho agacharse El nueve saltar, vale ¿Cómo? 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 Uno, dos Hasta el dos agachado El tres lo saltas Hasta el cinco Hasta el ocho Aquí No Vale, en el nueve hay que saltar Tres saltas hasta aquí En el trece no hay nada Aquí saltas Y agachas Me cago en la puta Es complicado este Como Agachas Dos Coño, ¿qué pasa? Que no me lo coge, tío Te agachas hasta el dos Sal Oye Ah, es como ¿Se resetea? Sí Sí Salas hasta el ocho Oye, que no entiendo ¿Qué está pasando, tío? En serio No me está gustando esto Un, dos Sal Un, dos Salta hasta el cinco Te agachas Hasta el ocho Salta Deciocho No hay nada ¿Cómo? En el dieciocho había uno Y no le ha pasado nada ¿Por qué no me lo voy a poner? Ocho saltas Cago en la puta Me cago, eh Porque hay gente que puede aterrizar en el trece Y yo no puedo aterrizar en el trece Puede ser que se depende del sitio A lo mejor Y hay veces que me levanto en el dos Y no hace nada, tío Ah, es porque aterrizo en el once Oye, ¿qué pasa, tío? Que me estoy a... Me está haciendo un poco los huevos, eh Pero a mí también Yo no sé para dónde, tío Vale, ya está ¿Has avanzado ya? ¿Cómo lo has hecho? ¿De qué? ¿Cómo lo has hecho? Lo de esto Vale, de... ¿Qué en el ocho? En el ocho saltas al doce No, pues he muerto Vete por los números que será mejor ¿Del dos al...? No, del uno salta al ocho directamente ¿Qué en el ocho? Del ocho salta al doce Sí, salta al doce No he tocado el doce ¿Qué no? Que mira, que resiste la coña Porque estás tocando el nueve, gilipollas Vale Vale Vete al diecisiete De un salto Vale Ahora Creo que era Veintidós De un salto No, no, no Vale, si no era veintidós Era veintidós Del uno al... Del uno al ocho Vale Del ocho al doce Doce al dieciocho Era, ¿no? Sí A ver... ¿Llegas al veinticinco de un salto? No, has tocado uno Joder Con este gilipollas en medio Claro que no lo voy a hacer Del doce Al diecisiete Dieciocho o diecisiete era Diecisiete Bueno, no Era... Sí, era... Vale No me acuerdo Vale Del dieciocho Puede ser que sea el veintitrés Hostia, tío Pero si no se toca No, tío Veintidós no es Así que tengo que pillar Carradilla Vale Veinticinco Veinticinco no es nada Veinticuatro no es nada Veintitrés Es algo Veintidós no es nada Iker Dieciséis es algo Dieciséis No No, eh... Me acuerdo que voy a carrer Y en el último El veintidós no es nada Veintidós Veintidós no es nada Pero con cuidado No lo pisen mucho Vale No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Portales que te transportan Ya me ha caído Aquí no sé cuál es, eh Te lo digo yo Bueno, déjame... Bueno, dímelo, dímelo Creo que es el portal de abajo del todo, eh Tío, aquí hay un abajo cañón Te lo he visto antes ¿No? ¿Pero cómo llegas ahí? No lo sé Tío, pero es imposible llegar ahí, eh Ah, coño Vale, sí que se puede Tírate, tírate Ah, vale Yo, ¿qué es esto? Creo que no hay que quitar la jeva, ¿no? No, que no puedes tocar la jeva, ¿no? All stage is all ready Have some free games Ah, el tío ha saltado ahí y ha llegado, eh Sí, el problema es que han hecho la pestaña Puta hitbox de puta mierda Coño, que no llego, tío O si salto cuatro horas antes, claro que no voy a llegar 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, ya verás que el 16 iba a ser más complicado que eso Putichema madre ¿Cuál estábos en el 10? Oye, tío, en serio Yo no llego, en serio, eh Que si llega, se llega Lo único que han hecho es la hitbox de mierda Vale, vale, no Yo no llego Que si se llega Ah, sí, sí, claro, me llego si os estoy viendo Pero a mí no me llega, tío Que es una mierda Porque han hecho la hitbox A la que rozas un puto pelo Se roseteo Yo no estoy rocando, tío No, ya, yo tampoco Tienes que caer justo en el medio, tío Sí, sí, es una puta mierda Es que no he caído ni una vez aún, mano, es broma, eh Ni una vez he caído todavía, eh Tienes que saltar muy justo, tío Saltar muy cerca Lo ha pasado, lo ha pasado, cabrón Eh, vale, vale, vale Cabrón, ahora que hago, tío Inténtalo Vale No he tocado No, no he tocado, qué falso, tío No he tocado Es fácil Si no eres medio retrasado como yo Me pica la nariz No No A mí, yo me quedé en la última O sea que imagínate Si te parece injusto Pon la cámara desde arriba Y mira, como no le das a ninguno Y te resetea ¡Vamos! ¿Cómo te queremos, Batista? ¿Cómo te queremos? ¿Dónde se estoy dando? Voy a meterme aquí No voy a hacer que me vea el checkpoint ¿Qué, no le he dado? ¿Qué, no le he dado? No le he dado No le he dado A tu puta casa No le estoy dando Tiene que estar justo en el medio Es que es complejado Salta justo en el medio Que ya hay Que se ha llegado tres veces al puto final Es que no le estoy dando Es que no le estoy dando Es que no le he dado ¿Qué te pasa? Me he dado un poco Ahora sí que le he dado No hace gracia Porque le he dado Antes de que me resetease Le había dado No me resetea Puede ser que lo que está enfriado Voy a parar de poner la cámara Desde arriba Porque me está poniendo De los nervios Estoy viendo que no le estoy dando Y me resetea Vale, ya El de los like hacks Ha tomado por culo Pero se le ha pasado Es verdad Lo puedo hacer por ahí, ¿no? Qué hijo de puta, tío No, yo no sabré eso, tío A ver, hazlo, hazlo Es así de fácil, tío Yo no entiendo cómo lo hacen Porque yo me caigo Es que me caigo O me caigo O el personaje se va muchísimo No, es que se cae No, es que se cae Es que se cae No entiendo cómo lo han hecho tan rápido Y sin moverse No, es que se cae El mío se cae Es que no entiendo Es que no entiendo cómo lo han hecho tan rápido Yo quiero que me caigo Es más, he visto a alguien como cogía y se venía por aquí y se hacía el parkour este O sea, se venía por aquí ha saltado por aquí y se ha ido por el otro lado ¿Has hecho ya? Ah, vale Estaba mirando tu móvil ¿Dónde estás? Me he metido en el resto ¿A qué vas eso, eh? ¿Dónde que ha hecho esto? Hombre, vamos a Matron no sé qué, cabrón ¿Qué hijo de puta? Ya veas tú que no será por aquí Que lo único que sitio que te queda es Por arriba No se puede pasar por en uno de los dos lados O sea, no sé qué está saltando de alguna manera por arriba No Ya sé cómo Los hijos de puta han cogido y la habrá metido por fuera ¿Cómo se hace? Sí, se tiene que hacer por otro lado porque por aquí Yo no veo ningún lado Porque no es que sea algo No, no, es que no es bueno Voy afuera, teméis La abogáis por fuera, eh Sí Sí Mira, ve ¿Te han hecho ya? Sí Oh, con hielo, ¿sabes? Qué bueno, tú Bueno No, bueno A mí no me falta ya directamente Vale Vale Bueno No se puede, ¿no? Tengo el otro a poner Sí, se puede, sí, se puede Se ha podido Buah, pero tienes que hacer los datos perfectos, eh Todos mis años haciendo parkour, el Minecraft tiene que servir para algo Bueno, si no te bugueas Sí, a mí me pasaba primero Bueno Coño, tío Llego el tercero, eh Llego el tercero, no llego más Yo llego el tercero también, pero Ahora no llego ni el segundo Bueno Bueno Bueno, tú Es que se buguea Es que si dices Bueno, has hecho el salto Llegas y no te bugueas Él me acaba de atravesar la puta mierda Del puto cristal por debajo No, pero es que se buguea Es que se buguea el reto son No, es que se buguea Es que encima es gilipollos el personaje Es complicado Es que se buguea No Ah, creo que no es lo más fácil, eh Sí, paras de tirar para adelante y esto Tiene pinta de que así Pero luego, como el tercero no llego Si, para primero y el segundo Bueno Bueno, me acabo de caer Acabo de caer encima Y acabo de Devorar por encima el bloque Imagínate No, no, no Pon la cámara desde arriba Y ve si caes Bueno, desde arriba es mucho más fácil, coño Lo ves Los truqueles de jugar al Roblox Sí que Mucha primera Tú no lo haces, eh Ya, ya Me está costando la puta vida Bueno, si es que se buguea Bueno, y ahí no me salto Bueno, y se buguea Yo voy a encontrar la solución Te la encuentro El problema es que lo consiga Porque si me buguea Y de repente estoy en el bloque Y estoy fuera Bueno, otra vez Bueno Bueno Por favor Y me he quedado en el último Karma Karma Tu prima Está mal Me he llegado por cierto Dame un momento Dime ¿Cómo es este culo? N ¿De acuerdo? N ¿De acuerdo? ¿Igual hablado dos? A ver, hablo N, hola ¿Dónde estás? Sí, que más o menos Se nos escucha bien Mierda, ¿cómo se hace? No sé Yo acabo de ver a alguien Que acaba de saltar Por encima de todo O sea ¿Están por al lado? O sea Ha saltado por al lado Y no sé si lo habrá conseguido Pero No sé, eso es lo que lo ha hecho A ver, voy a un momento Que estoy introduciendo El código de Epic Yo creo que sí se puede llegar He llegado, he llegado Se hace Pero es complicado ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Yo he hecho salto por al lado Y he llegado Aunque al siguiente me he caído El 14 Y Z Vale, he llegado al segundo Es que no sé cuántos hay Es el problema Cuatro Vale Creo que sé cómo hacerlo Vale, ya he llegado ¿Puedes saltar el personaje? Es difícil de por sí Pero si el personaje no salta Más todavía Bueno, espérate Al 15 Al 15 Al 15 va a ser chunguillo Y el 16 Que hay varias personas también Bueno, tío Pero por favor Salta Pero quieres puto saltar Gilipollas Nada No salta Me quedo en el tercero Porque el personaje No quiere saltar en el tercero Ya está No, no ha pasado ¿Cuál es lo que hay que hacer aquí, tío? ¿Es agua esto? Sí ¿Cómo se llega? No sé Si llega es imposible No 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 Tengo ni idea No te pongo No te pongo No te pongo No se como A ver A ver como me pregunto Como se hace el 15 Con level 15 Con level 15 interrogante A ver si te conto Como se hace el 15 Ahí ya A ver si no está plegando It's easy dice Pues es easy dinner loss o normal Hay una Hay una plataforma invisible A los lados dice Ah hay una plataforma invisible a los lados He notado algo invisible Me ha aparecido a menos Si Vale 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 Pero como salta ahí al lado tío No se How to crouch Vale No me he caído tío Ah vale pero ya está hecho Ya está hecho Vale me vas a tener que aplicar como Tienes que saltar justo y darle a la C Pues me estoy quedando todo el rato Tienes que saltar a la derecha Todo lo que puedas Y C Vale vale No pero tanto no tanto Vale me he chocado contra la pared Vale Pues estábamos en el 16 El 16 decía que era el difícil eh Es el último parece Y hay un ¿Cuánto tiempo puedo tirar hacia adelante? No se salta ya Salta ya Que llegas tranquilo Saltas mucho con esto eh Bueno Saltas mucho Pues me he pegado tal hostia Por no saltar Ya está Ah que es un salto automático Te saltas solo A ver Hay veces que llegues a veces que no ¿Sabes? No 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 Ahora que me he dado cuenta de que el último troll no paso del segundo. Es impresionante. Me doy cuenta de que es troll el último y me lo podría pasar y ahora no paso del primero. Vale, perfecto. No, en el último, tío. ¿Lo ha pasado ya? No, me he chocado. ¿Qué? Me he chocado contra la pared. Y encima el tío este que va delante nuestro va saltando la puta esterita esta de los cojones que se te mete en medio y te jode. He llegado ya. ¿Cómo lo has hecho? No sé, no he parado. No sé. He pura suerte. A ver, ¿aquí cómo coño llegas, tío? ¿Cómo coño llegas aquí? Perfecto. Me he pegado un salto gigantesco. Digo, va, me espera el siguiente. Hago el siguiente. El siguiente es enanísimo. Me he chocado contra la pared y he tomado por culo. No sé cómo llegar aquí. Eh, vale, a ver, hay un salto invisible. Estaba tocando la polla la puta mierda al nivel este. Y es facilísimo. Vale, ha llegado. Es facilísimo, pero te rebota como le sale de la punta al apoyo y te manda todo por culo. O sea, el mejor tiempo que he hecho ha sido 30 minutos, 30 segundos y 90 minutos. Pero llega, hijo de puta. Posible, ¿no? Vale, me has hecho que hay un salto invisible, ¿no? Sí, aquí. Justo salta en el plataforma y recto para adelante. Vale, dale al botón. Vale, dale al botón. Creo que intenta un poco más. Son las 7 y 13. O sea, las 7 y 4, perdón. Voy a dejar ya. Vale. Ojo, y tengo tres espectadores. Me pone aquí, ¿eh? Sí, yo no. O sea, yo estoy, pero no... Vale, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Vale.